Música Bueno, pues estamos ya a domingo y hemos finalizado nuestro encuentro de vacaciones con conciencia. Parecía que no iba a llegar el momento y por una parte... Ni de empezar ni de terminar, creo. Ni de empezar ni de terminar, ¿no? Sí. Y queríamos compartir con vosotros cómo nos sentimos después de estas experiencias. Yo dar las gracias a Teresa primero, a ti, te las he dado desde que llegué y te las seguiré dando, por hacer posible este encuentro de vacaciones con conciencia, donde hemos podido ayudar a tanta gente a comenzar a vivir de una manera diferente, una manera libre de esfuerzo, libre de sufrimiento, de dolor, de dolor emocional. Y tomando una conciencia más clara y más firme con respecto a lo que es amar, lo que es el amor incondicional, vivir la vida desde la bondad. Eso para mí es impagable, es nuestra formación, es nuestro camino, es nuestra función, es impagable. Y desde aquí, bueno, por mi parte, yo lo que te quiero decir a ti que nos estás viendo, si has estado en este encuentro, ya sabes que te amo con todo mi corazón. Si no has estado con este encuentro, yo te digo que te amo con todo mi corazón y que espero verte el año que viene, que será por el mes de mayo, volver más a estar con vacaciones con conciencia aquí en este sitio tan maravilloso, haciendo el trabajo que hemos realizado, pero mucho más mejorado que este año. Este año lo ha hecho todo en un mes, ¿no? Si ahora tenemos un año para poder hacerlo tranquilito, con más conciencia y sobre todo ya sabemos lo que hay que eliminar y lo que tenemos que incorporar, pero el amor va a ser el mismo, no va a variar, porque solamente hay un amor y ese amor lo tenemos aquí, lo tienes tú, pero si tú no sabes que lo tienes, si se te ha olvidado el año que viene, vente con nosotros, que te prometemos que en cuatro días lo recuperas, recuperas esa memoria. Prometido, ¿eh? Fíjate, prometido, si quieres te lo firmo, que tu vida puede cambiar, tu conciencia, no tu vida, no tu efecto, el efecto de tu vida, pero tu conciencia puede cambiar. Como dice el curso de milagros, un cambio de mentalidad se puede producir de un chasquido de dedos, ¿no? Pues en un segundo solo. Necesitamos mucho, la mayor parte del tiempo necesitamos más tiempo, ¿no? Pero en este momento de la vida, los maestros estamos con una conciencia muy alta de acelerar el cambio de mentalidad y que para ustedes sea muy sencillo, sea divertido, esté lleno de ternura, lleno de amor, ¿no? Mi experiencia es de gratitud, de gratitud, de gratitud. Tiene un profundo amor por todos, pero de una gratitud inmensa hacia nuestro Creador porque por fin, por fin, puedo decir con la boca llena y con una alegría enorme que ha comenzado mi vida. Mi vida comienza ahora porque estoy llevando a cabo la función para la que nací y realmente estoy haciendo la vida que quiero. Y eso es lo que comparto con ustedes, lo que compartimos. Teresa y yo, pero ahora le paso a Teresa que ella comparta lo que ha supuesto para ella esta vacación de con conciencia. Te espero el año que viene, ¿eh? Besito. Bueno, pues es muy difícil en pocas palabras explicar. Cuando tú encuentras tu camino, aunque lo lleves mucho tiempo creyendo que estás en él, ¿no? Pero explicar en pocas palabras cuál es la emoción que sientes cuando encuentras realmente tu camino y la forma que tiene que tomar ese camino, pues es difícil, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado aquí. Aquí ha habido un antes y un después en la vida de muchas personas. Y esa era nuestra intención, que hubiera un antes y un después. Y así ha sido. Y así ha sido porque pusimos nuestra intención y nuestro deseo era eso. Y cuando el deseo está, el Padre respondió. Y ha respondido con todas sus ganas. Ha sido un derroche de amor desde que vinimos en cuanto a rupturas emocionales, rupturas de contratos, en cuanto a apertura. Gente de toda España que no nos conocíamos mucho, pero con unas ganas inmensas de volver a lo sencillo. Porque ha sido un encuentro en el que hemos hablado de amor, de lo simple, de lo sencillo. De eso que ya no valoramos porque lo tenemos tan usado, ¿no? Que lo hemos desprestigiado. Pues hemos recuperado ese amor. Ese amor desde lo sagrado dentro de nosotros. Ha sido una toma de conciencia para cada uno de nosotros. Y voy a hablar de mí. Una toma de conciencia fuerte en cuanto a mi función. Llevo tiempo queriendo deshacer lo que ya no me servía para esa función, lo que me frenaba realmente mi función. Y después de mi viaje a India, Manuel me llevó a India y me ha recogido la vuelta. Y me gusta decirlo así porque me ha recogido para ayudarme a unir las piezas del puzzle, ¿no? Y esas piezas del puzzle se han unido nada más que con la sencillez y simplicidad de la mano. Mi experiencia ha sido encontrar mi compromiso, claro, para desarrollar mi función de forma auténtica. Y ese compromiso está en la obediencia. En la obediencia a lo que el Padre diga, en servir a todos mis hermanos como el Padre quiera, en el silencio, en el parar y en dejarme guiar y que sea Él el que guíe mi función. Y todo ha sido con la ayuda de Manuel, de todos mis hermanos y del Padre, que ha estado a través de todo. El encuentro además ha sido precioso en todos los aspectos, el sitio, la gente amorosa, la comida riquísima. Hemos bañado, hemos disfrutado, hemos bailado, yo qué sé, hemos hecho de todo, ¿no? Hemos reído y hemos llorado mucho, pero nos hemos amado mucho. Hemos permitido sentir el amor y que ahora se nos vaya por todos los poros. Así que muchísimas gracias por estar escuchando esto y os invitamos a que, como dice Manuel, si este año le hemos puesto corazón, el año que viene le vamos a poner mucho más corazón y más conciencia. Y estamos deseosos de compartir con vosotros todo lo que el Padre nos da. Y también si despierta en ti la conciencia de que tú tienes que hacer unas vacaciones con conciencia en tu tierra, te animamos a hacerlas, no te vas a arrepentir. A por ello, hermano, esta vida es tuya y tú eres el único poder que existe en la tierra. Y tu vida puede ser lo que tú quieres que sea, siempre y cuando estés acorde con el amor, con el amor del Padre, con la verdad de lo que es la conciencia del amor. Así que te invitamos, porque nosotros somos súper felices de poder realizar este trabajo. De que hayamos llegado el último día, pero bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar el año que viene. Pero te invitamos a que tú también, si lo sientes en tu corazón, organiza unas vacaciones con conciencia en tu ciudad, en tu tierra. Hazlo desde tu originalidad, desde donde tú sientas que tienes que hacerlo. Y cuentas con todo nuestro apoyo. Un besito, no te olvides. Y si, por favor, si puedes, si se te apetece, vente el año que viene. Gracias. Muchas gracias. Namaste. Namaste. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.